¿Cuántos pales de agua llevamos, Eni, al final? ¿Cuántos hay? ¿Quién puede ir a la flor de la canela? Han venido una patrulla de chavales. Tengo otro coche aquí, lleno. ¿Quién puede ir aquí? La gente aquí... Muere de cariño. ¿Quién puede ir ahí? ¿Quién puede ir aquí? Mira, para que todo el corazón... ¿Quién puede ir a la leche? ¿Quién puede ir a la leche directamente a la agua? ¿Quién puede ir a la comida? ¿Quién puede ir a la comida? ¿Quién puede ir a la comida? La casa ha sido centro de operaciones total. Vamos, porque lo que ha habido aquí ligado ha sido tremendisimo. Ha sido muy grande. Tengo que traer más. Te traigo una. Hay más agua por ahí. Por aquí llegando. Se desbordó. Se desbordó de tal manera que el sábado a mediodía tuvimos que llamar al alcalde y decirle que las dependencias de la policía no cabían nada más. Y habilitaron rápidamente también el ciudad de Ayamonte. Y sorprendidos, ¿no? Lo siguiente. Gratamente. Afortunadamente desbordados. Afortunadamente. Música 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 Se pusieron en contacto con él para ver si podía facilitar espacio y eso para almacenaje de los víveres y las cosas que le pudiéramos mandar para allá, para Valencia. ¿Qué servicios han ofrecido ustedes? Nosotros, almacenamiento, logística, todo lo que nos ha pedido el ayuntamiento pues se le ha ofrecido, lo que le ha hecho falta nos estamos ofreciendo y ya estamos a disposición de ello. Música Estuvimos hablando, bueno, desgraciadamente de la necesidad en este caso que había allí en Valencia, estuvimos hablando, vimos ya gente que ya tenía iniciativas, pues Alba había tenido ya iniciativas y dijimos, bueno, pues yo creo que podemos poner nuestro ganito de arena. Hablamos con la hermandad de Rocío, que nosotros, lógicamente, pertenecemos a la hermandad de Rocío de Ayamonte y desde ahí, lo que hablamos con el pupite, que nuestra, nuestra, María y mi mujer y Sonia son dueñas de esa academia y vimos que era un sitio, la verdad, en el Salón Santa Gadea, un sitio cómodo para aparcar, un sitio donde podíamos tener una entrada y salida de las buenas de gente. Música Me llamó el chofe, que a Ayamonte le había pedido un par de furbonetas para ver si podía ser posible y yo le dije que furbonetas, Juan, las que tenemos es para nuestro reparto de fruta, que en ese momento no se podía acceder. Entonces, pues le dije, digo, yo lo único que te puedo ofrecer son los camiones, Juan, como usted sabe, lo que te haga falta. Lo consulté con mi jefe, mi jefe me dijo que sin ningún tipo de problema. El viaje es más emotivo y más especial en todos los aspectos. Empezamos desde que comienza, que me llaman del ayuntamiento, me llama Alberto Fernández. ¿Su hermano? Mi hermano, que necesitaba camiones, que tenía, la gente se había volcado en el pueblo de una manera tremenda. A un dispuesto de, incluso de la nave que tienen ellos en la comunidad valenciana, para poder tener allí un centro logístico para la ciudad de Ayamonte, en la cual los valencianos puedan ir suministrando también, porque al final, allí ahora mismo, lo que nos transmiten desde allí, que es un colapso que realmente está llegando de todos los centros, de todas las ciudades, del territorio español y demás sitios, que al final, eso es lo que produce, lo que me decía mi compañero Juan Frank, es que se ven desbordados. Y lo que nosotros queremos desde el primer momento es crear los menos problemas que tengan para ellos. Y nosotros, la verdad es que en ese aspecto, tenemos que agradecerle muchísimo a Serrambás, que nos ha puesto su centro logístico infinitamente. Gracias. Ha habido tanta gente colaborando que quiere decir que no queremos a veces dar nombres porque alguno se queda por detrás y sería muy injusto, ¿no? Porque ha sido tanta gente la que ha colaborado que el mencionar a alguien, al final, siempre si alguien se va a quedar por detrás y nos parecería injusto. Gracias. Muy bien, gracias a ustedes. A vosotros siempre por la difusión. Pero es tremendo lo que está pasando allí. Eso ha sido horroroso, la catástrofe que ha ocurrido. Y aquí estamos, para colaborar y ayudar en todo lo que podamos. Nuestro granito de arena. ¿Qué diría a todos los que nos están viendo? ¿Qué diría? Que, hombre, orgulloso de verdad del pueblo español, porque se está aborcando todo el mundo con Valencia. Y, bueno, pues adelante y ánimo y a seguir colaborando en todo lo que podamos y más. Solo para conducir, vamos. Y, la verdad, pues me siento, tengo esa cosita por dentro. Me pongo en el lugar de los valencianos. Así que, verdad, porque están pasando una situación muy mala, ¿no? Peón todavía. En la tele lo vemos, pero yo creo que la cosa está peor. Y, en fin, aquí estamos para ayudar. Es que nos podría haber pasado cualquiera, ¿verdad? Claro, eso es que nunca nos ponemos en el lugar de las personas. Nos creemos que a nosotros nunca nos va a pasar y ahí estamos, estamos por la vida. Somos personas humanas igual que aquella gente. Y nos puede pasar en cualquier momento. Pues yo me faltaría manos para poder ayudar. Vamos, me echaría abajo del camión, vamos, si hiciera falta, vamos. Incluso voy a preparar un poquito de ropa. Por si hace falta, vamos, hago lo que haga falta. No solo conducir, podría quitar barro, vamos, lo que me pidiera nadie. ¿Qué sientes de la responsabilidad de lo que llevas detrás? Pues es mucha responsabilidad, pero cuando ya tú llevas tiempo con este oficio, lo has visto en casa y satisfecho y agradecido de saber cómo es lo que es llevar un camión, que son muchas cosas y muy contento, la verdad. ¿Qué carga aproximadamente puede llevar un camión de estas características? Pues alrededor de 20, 20 mil kilos, más o menos alrededor, de máximo. Ahora pues se están cargando a tope, ¿no? A tope. Ahora mismo los camiones están llenos de agua, leche, mantas, productos de limpieza, muchísimas cosas, de todo, vamos, un poco. ¿Qué le dirías a la ciudadanía? Porque en general es que se están volcando en toda España. Pues eso, que sigan así, que cada uno cualquier cosa que pueda aportar, ellos van a estar agradecidos que cualquier cosa vale y que nada, pues muy orgulloso también de que todo el mundo se esté volcando y poniendo lo que cada uno puede ofrecer. Que te quede detrás de todo. A mí lo primero que se me viene a la cabeza es dar las gracias por todo lo que ha pasado en estos días. El sábado salió un tráiler desde Ayamonte, hemos seguido recogiendo en policía local desde el ayuntamiento, en policía local primero y después en el resto de... en el estadio Ciudad de Ayamonte y al final, bueno, con los demás puntos de recogida, el Pupitre con los hermanos mayores del Rocío, la Hermandad de la Humildad, la Hermandad del Lunes Santo, el Buena Muerte, Miércoles Santo, Domingo de Ramos, bueno, la gente, Canela, la barriada de Canela. Ha sido, bueno, punta del moral aunque lo llevaron a Isla Cristina. A mí solo me queda dar las gracias, dar las gracias porque a cada sitio que hemos ido llamando se han ido volcando policía local, que fueron los primeros que empezaron a decir alcalde, vamos a ponernos con esto, ¿qué te parece? Digo, vamos todos a una. Bueno, yo creo que estamos... yo estoy con los pelos de punta desde entonces y hoy salen tres trailers. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a ver... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.